Mi nombre es Patricia Velázquez. Como venezolana, figura pública e indígena guayú, siento profunda indignación y dolor ante los hechos que se sucedieron hace solo un par de días en mi estado natal en contra de un niño de mi etnia durante las protestas en Maracaibo. A pesar de que no vivo en Venezuela hace muchos años, jamás me he desvinculado de lo que ocurre en mi tierra, sea positivo o negativo. Por eso, no soy indiferente a la gravísima situación que se está sucediendo actualmente y a diario. Hoy, alzo mi voz, una vez más, no solo para exigir la libertad de Venezuela, sino también para manifestar mi repudio y denunciar al mundo la violación a los derechos humanos de un niño inocente de apenas 11 años, en donde su error fue estar en el lugar equivocado para ver lo que ocurría y sin siquiera entender justamente por su niñez el peligro que corría. La inocencia de este niño guayú fue destrozada. Esta acción enferma excede cualquier punto en la mente humana cuando se piensa en la tortura y represión solo comparables a los que pasaron durante la Segunda Guerra Mundial con los nazis. Ese niño solo veía la protesta cuando de pronto la Guardia Nacional lo agarró porque sus piernitas no le dieron para correr más. Freddy, entre sus palabras cortadas, llanto y gran dolor, dijo a la sala de emergencia Corrí muy rápido, pero yo no hice nada. Me quedé parado. Allí me agarraron los guardias, me golpearon, me agarraron con una til y me tiraron una bomba en la espalda. Me horrorizan las declaraciones de él y de su mamá guayú y de los médicos, así como también de cada uno de los casos que se generan a diario durante las protestas cuando los manifestantes son apresados y sometidos a la tiranía. Así como este niño, hay muchos casos peores. Y esto es un ejemplo que menciono para llamar a la reflexión a quienes pueden hacer algo ya en favor de Venezuela. Mira, cuánto me duele mi país. Aplaudo la valentía de todos y quienes democráticamente se expresan en las calles o ayudan como pueden. Todos vamos hacia un mismo camino. E incluyo a quienes estamos fuera porque la libertad es para todos. Sin distingo y sabiendo que este arduo trabajo de hoy, muy doloroso, va a generar un futuro inmediato que va a estar lleno de progreso para Venezuela. Sigan adelante. Sigan en las calles. No se cansen. Merecemos esperanza, paz y libertad.